¡Venga! ¡Banzo! ¡Banzo! Y vamos a ver cómo funciona Su tipo sería Sai Esto es muy importante recuerden a la hora de derribar enemigos En este caso Sai recuerden que tiene ventaja contra los enemigos mecha Esto es importantísimo sobre todo cuando vamos a pillar a ciertos Lo que son jefes principalmente o enemigos en el abismo Entonces es primordial que entendamos qué tipo es nuestro personaje Igual les vuelvo a dejar la tabla que ya les he mencionado anteriormente cómo funciona Luego tenemos su rol que sería DPS Esto quiere decir que va a ser el personaje en lo que es el grupo de 3 Que tenemos en lo que es el Honkai El que se encargue de hacer el daño del equipo O sea va a ser el que mate a los jefes, etc Luego su tipo de daño es elemental de fuego Eso quiere decir que su daño va a ser de este tipo, o sea de fuego Y por lo tanto esto va a ser fundamental Sobre todo cuando vayamos a derrotar a algún jefe Que este tipo de daño le sea muy efectivo Recordar gente además que este personaje es de Gachapon O sea que no lo podemos formar como tal Bueno ahora vamos con las partes buenas de lo que es el personaje Obviamente estas no son todas, tienen muchísimas más Pero eso es más o menos para que ustedes den una idea Número 1 tenemos daño elemental de fuego alto Esto es muy bueno porque el daño en este caso de fuego Valga la redundancia es muy muy alto Permitiendo que podamos realizar gran cantidad de este A enemigos sobre todo que este tipo de daño le sea muy efectivo Luego tenemos capacidad de pelear en tierra como aire Esto es muy importante ya que tenemos flexibilidad a la hora de pelear Contra diversos enemigos Permitiendo que no se vea reducida nuestra capacidad de pelea Por algún enemigo en este caso Por ejemplo que esté volando en el aire como tal Luego tenemos Time Fractor con Twino Esto es muy importante ya que recordemos que este Time Fractor Hace que el tiempo vaya más lento, obtiene efectos, etc En este caso con Akiana es muy importante Porque permite hacer más daño al enemigo Y a la vez estar ganando tiempo Que es muy importante para lo que es Por ejemplo ahora con la Elysium que estamos Lo que es jefe de memorial, etc Luego tenemos capacidad de curarse Esto es muy bueno porque permite que el personaje Sobrevía aún más en lo que es la pelea Permitiendo que no nos muramos fácilmente Como podría pasar con otro personaje Luego tenemos capacidad de crear ignición en el enemigo Esto es muy bueno porque permite que este Este constantemente recibiendo daño al fuego Que nunca está nada mal Luego tenemos gran resistencia al daño del enemigo Esto es buenísimo que tiene la Akiana Ya que ella resiste mucho el daño del enemigo Permitiendo que podamos aguantar más golpes de este Y sobre todo con jefe se nota muchísimo Lo van a notar ahora con la Elysium Sobre todo con Benares y lo que es Heindal Que suelen tener algunos golpes muy fuertes Ella en este caso tiene mucha resistencia Lo cual es muy positivo para que en caso de que nosotros Al principio no tengamos mucha maniobra con el personaje Podamos aguantar ciertos golpes Luego tenemos cosas como capacidad de sobrepasar la resistencia al enemigo Que era el tema del Elemental Bridge Que ya hemos comentado en ese mini diccionario Lo cual es buenísimo ya que vamos a poder pasar un poco más De ese daño de fuego que es muy importante en el personaje Luego tenemos temas como capacidad de realizar gran daño a escudos Lo cual es buenísimo sobre todo a los enemigos mechas Y si mal no recuerdo mencionaba el juego Y bueno en si tenemos un personaje excelente Que hace gran daño de fuego Y el cual tiene flexibilidad tanto tierra como aire Y que la verdad es sumamente recomendado subirlo Para que se den una idea de este personaje actualmente Es el DPS de fuego más fuerte que hay en el juego Por lo cual es algo muy valioso que podamos disponer de ella Y sobre todo el equipamiento que le va fenomenal al personaje Luego voy a hacerles una pequeña ayudita aquí Para que vayamos complementando lo que es esta información Tenemos compañeros para ayudar a lo que es la Kiana En este caso compañeros primordial tiene a Raven Raven actualmente es un personaje excelente Que se añora hace un poquito el juego La cual tiene una gran capacidad de aumentar el daño de fuego al equipo Capacidad de reducir la defensa elemental de fuego del enemigo Es muy flexible y puede hacer bastante daño Tiene gran capacidad de reducir la velocidad de movimiento del enemigo Capacidad de eliminar enemigos tipo imaginary Que es importantísimo sobre todo ahora que está empezando A lo que es aparecer este tipo de enemigos Y en si es un personaje fundamental que lo tenga en equipos de daño de fuego Ya que lo va a amplificar de una manera increíble Luego tenemos las típicas de lo que sería Bronja Washdown para lo que es amplificar el daño de hielo De lo que son los compañeros del equipo por medio de ese escudo Al desbloquearlo en dual S Y otras bonificaciones que da que son bastante buenas Como por ejemplo hacer daño a los enemigos y escudos Que eso nunca está mal por medio de la ultimate Y ya luego otra que tendríamos ya un poco más avanzada Sería la FUBA Phoenix Que esta es el apoyo de la clásica Que es sumamente buena para aumentar lo que es El daño elemental del equipo Hacer ignición Que está muy bien para activar el QT de Kiana Que recuerden que es el golpe de cambio de personaje También tenemos lo que es capacidad de reducir la velocidad de movimiento del enemigo Y también capacidad de reducir la defensa elemental del enemigo Es un personaje de verdad buenísimo Que le puede ayudar bastante Para lo que es comenzar en el juego Recuerden que Reoría Draven Luego podemos ir con Bronja Wolfdown Y luego podemos cambiar a Phoenix DLS cuando la tengamos Ya luego más adelante Sería muy muy bueno que tengamos a FUBA Sur Empiria Este personaje recuerden que es de Gachapon Entonces ya hay que tirar lo que es su respectivo O bueno que vengan lo que es el pase de batalla Como ha sucedido alguna vez Este personaje es clave Ya que bueno ella nos brinda Algo muy importante Que es bonificación de año elemental del equipo Que está buenísimo Ya que este es de gran valor Luego tenemos una Ultimate con gran control de masas Permitiendo que podamos unir a mucha cantidad de enemigos Y poder derrotarlos En conjunto con nuestro VPS Luego tenemos algo buenísimo Que es la capacidad de reducir la resistencia elemental al enemigo Y también tenemos otras cosas muy buenas Como lo que es la capacidad de realizar también Slow, etc Pero principalmente por lo que es el aumento Y lo que es la reducción de la resistencia elemental al enemigo Es clave Este personaje es excelente Y ya lo recomendamos muchísimas veces En lo que son equipos de año elemental Recuerden Puede ser tanto equipos de lo que es daño eléctrico Como daño de fuego Como daño de hielo Ya que Sur Empiria Al tener esta bonificación de daño elemental La cual cubre todo Entonces realmente no hay problema En llevarla en tanto equipo como fuego Como los otros mencionados Es lo mismo que mencionaba con FUBA Phoenix Yo hace un tiempo que la gente me pregunta FUBA Phoenix Por más de que sea de fuego Las habilidades Y el kit de ella Permite que la puedan llevar En otros equipos como tal Luego adicional a eso gente Tenemos dos opciones Le coloque a Raven Que es la que les comenté Que es excelente Pero bueno Pueden también colocar A lo que es Sakuno Rondo Que esta ayuda A lo que es hacer Inmisión para el Kuti De lo que es Kiana Aumenta un poco El daño elemental del equipo Pero principalmente Ella es muy buena Por su arma La Salvation of Sakura En lo que es Su versión PRI Que sería ya Lo que es Subiéndola un poco más Por medio de los toros Etcétera Que ya hemos comentado Un video viejo Que en caso de que ustedes No lo lleguen a escuchar bien Me pueden llegar a preguntar Pero bueno En si Y los resumo Armas PRI son armas Corrientes como tal Las cuales pueden evolucionar Aún más Para que aumente Sus capacidades En caso de que sean de daño Aumente más este O en caso de que sean de support Aumente más la capacidad De apoyo al equipo En el caso del arma De la Sakuno Rondo Permite principalmente Y esto porque es tan buena Bajar de gran manera La defensa De fuego Del enemigo Permitiendo que podamos Hacer mucho daño Entonces en conclusión gente Tenemos lo que es Kiana Fugasur Empiria Y Raven O Kiana Fugasur Empiria Y la Sakuno Rondo Con su arma PRI Es prioridad Que tenga el arma PRI Si no mejor Coloquen a Raven Realmente Porque lo que hace Que Sakuno Rondo Sea así Buenísima Con la Kiana Es principalmente Por esta arma Que se desbloquea Recuerden a partir De nivel 81 Que es El tema De las armas PRI Entonces como ven En conclusión Tenemos un personaje Excelente Que nos va a llevar De gran manera Al inicio Les va a acarrear Directamente el juego Es excelente Y más adelante Va a ser un personaje Muy muy bueno El cual en si Como estamos viendo Les recomiendo Demasiado Y que de verdad Vale totalmente la pena Sacar lo que es El personaje como tal Y lo que es Su equipamiento Que por cierto Un dato extra Que les voy a comentar La Kiana Lo que es su equipamiento Free to play Va muy bien Entonces Realmente En caso que lleguen A sacar el personaje Y solamente Lo que es su arma Tienen un equipamiento Free to play Como puede ser Lo en Hawk Lo que es TV Y Tales M Que les puede funer Muchísimo Lo cual hace Que encima El personaje Ya por si Que es muy bueno Tenga mucha Ayuda Free to play Que nunca está nada mal Para esa gente Que no tiene mucha suerte Tenga gacha Como le pasa a uno Muchas veces Entonces eso sería Gente con el tema De la Kiana Para que bueno Tenga una idea Cómo funciona el personaje Y también Cómo apoyar Un equipo con ello Bueno gente El siguiente personaje Sería Fuba Sentience O mejor conocido Como La Pollo Vamos a ver Que ayuda a este personaje Primero tenemos Su rol Que sería Support físico Esto quiere decir Que en las composiciones De equipos Estado es la que se encargue De apoyar Al equipo Con sus capacidades Que tiene En su kit Aunque bueno Ahora vamos a ver Que también puede hacer Bastante daño Si se lleva DPS Luego tenemos Su tipo Que sería Bayo Esto es muy importante Porque a la hora Que la hallamos de daño Vamos a hacer mucho Contra lo que es Enemigos de tipo Sai Pero contra los otros tipos Va a ser diferente Le vuelvo a dejar La tabla Nuevamente Luego tenemos Su tipo de daño Que sería físico Y vamos a ver Algunas características De por qué es bueno El personaje Número uno Tenemos capacidad De reducir la defensa Del enemigo Lo cual es buenísimo Ya que recuerden Que entre Más bajemos la defensa Más daño va a recibir Este Luego tenemos Que bonifica El daño Físico Como daño general Que está importantísimo Para amplificar Este tipo de equipos Luego tenemos Un ultimate Con gran control De gran control de masas Y de gran daño Lo cual permite Que podamos unir A gran cantidad De enemigos A la vez Que podamos Hacer mucho daño También tenemos capacidad De entrar a un modo frenesí Que en este Recuerden Un modo frenesí Como tal Aumenta las capacidades De daño Del personaje Y en este caso De fuga Para llevarle a daño Va excelente Luego tenemos capacidad De reducir la velocidad De movimiento Del enemigo Lo cual está muy bien Para que este No tenga mucha capacidad De movimiento Y luego tenemos También lo que es Capacidad de regenerar Gran cantidad De CP y vida Para ella Y su equipo Además de otros Datos buenos De personaje Pero eso serían Algunos Muy rescatables Aunque realmente Si ustedes ponen Tienen muchísimas Más cosas Pero como les dije Con Kiana Es para darles Una introducción Al personaje Como tal Como ven Es un personaje Excelente Que la verdad Está muy bien Nos ayuda de gran manera Lo que es Producir la defensa Del enemigo Amplificar el daño Físico Y general De nuestro equipo Dar Gran control de masas Para poder Deliviar a ese Montos de enemigos Y encima Ella tiene Gran capacidad También de hacer daño Por lo cual Tenemos Un personaje Totalmente Flexible Como tal El cual puede Hacer daño Como a la vez Apoyar al equipo Ahora vamos Con el tema De compañeros Para lo que es Apoyar a la fuga En este caso La sentience Con otro support En el caso Que la llamemos De esta manera Una compañera Muy buena Sería Teresastrólogos Teresastrólogos Ya hemos visto Ayuda a amplificar De gran manera Lo que es El daño físico De lo que es El equipo Y total Tiene gran capacidad De control de masas Por medio De su ultimate Tiene gran capacidad De lo que es Regenerar SP Y vida Al equipo Etcétera Por lo cual Es una composición En si Fundamental Llevarla En lo que es Fuga sentience Como hasta lo que Es una composición Muy buena Luego tendríamos Otro compañero Muy bueno Con lo que es Fuga sentience Que en este caso Teresastrólogos Esta tiene Como hemos visto Gran capacidad De lo que es Realizar Bajada de defensa Al enemigo Lo cual está muy bien Para que este Este Recibiendo más daño También tenemos Gran capacidad De romper escudos Que está muy bien Tenemos también Un gran control De masas Bonificaciones De daño físico Etcétera Al equipo Por lo cual Es fundamental Un dato extra Es que Fuga se puede Llevar de daño Como les comenté Entonces un equipo Lo que es Fuga Hercher Teresastrólogos Y Teresastrólogos Es buenísimo Ya que ella De líder como tal Gana lo que es Probable de crítica Y daño Al llevar Lo que es Varios Personales De tipo Bayon Este Entonces está muy bien En caso que la quieran Llevar de daño Llevarla con Teresastrólogos Y Teresastrólogos Luego Si la queremos juntar Para un equipo Enfocado En apoyo Podríamos Incluirla Con lo que es Ella Y Teresastrólogos Por ejemplo En cuanto con DPS fuerte Como puede ser Rosalia Elicia Fuga Knight En realidad Va muy bien Con todo tipo De equipo De daño Físico Con todo Tipo De DPS Físico Porque lo complementa Muy bien Como hemos visto Entonces realmente Ella en conjunto Con lo que es Teresastrólogos De la Celestia Hasta incluso Yamabuki Va bastante bien Puede hacer una buena Sinergia Con alguno De estos personajes Incluso otros Pero estos Los que les estoy dando Ejemplo ahorita Y puede hacer Gran cantidad De daño A lo que es El enemigo Adicional a eso Quiero decirles Es que últimamente Con Karol Que es un personaje Que ya les he comentado Que me parece Muy bueno Que tiene gran capacidad De daño A lo que es Escudo Principalmente Etcétera Y ella En lo que es En conjunto Con lo que es Fuga Sentience Y un DPS fuerte Como lo que puede ser Vamos a volver A tomar el ejemplo De Rosalia Puede hacer Muchísimo daño Entonces Les dejo Esa anotación Extra Karol es un personaje Que lo vuelvo a decir Lo recomiendo mucho Está muy bien Y les va a ayudar Muchísimo A romper escudos Etcétera Hasta incluso Puede llegar En muchas ocasiones Contra jefes A ser un poco Más efectiva Que Celestial En este caso Entonces Les dejo La nota Además de que Me gusta mencionar Este tema de Karol Porque bueno En aquel video De personajes Formiables Que recomendamos Se me fue a olvidar Porque bueno Karol venía Iniciando el juego Y se me fue Ese dato Ahí disculpe Más bien Luego DPS avanzados Podríamos Tomar de ejemplo Lo que es La Kiana Del vacío Ella Lo que es Fubacentia En conjunto con Tres astrólogos Y la Kiana Es excelente Para lo que es Apoyar a esta Kiana Muchísimo daño Y por ejemplo Lo que es Fubacentia Y astrólogos En conjunto con Durandal Knight Va a hacer Muchísimo Muchísimo daño Y va a apoyar De gran manera A la Duru Como en sí Tenemos un personaje Excelente Que tiene gran capacidad Para apoyar Los equipos De daño físico Como para hacer Daño por ella misma Entonces Es un personaje Que realmente Recomiendo Totalmente Y que le puede ir Muy bien A cualquier Formando lo que es Apoyo Con cualquier TPS De daño físico Como tal Obviamente Irá mejor en algunos Como por ejemplo Alicia o Rosalia Etcétera O lo que es Durandal Pero en general Ella va a ir Muy bien Con todos Y es un personaje Que vale Totalmente La pena Y ni hablar Ya de su equipamiento Armas Etcétera Como pasó Con Akiana Y Gracias por ver el video.